señores y señores después de dos semanas del parón de selecciones volvemos a la liga nacional volvemos a los partidos del ciclón azul y el día sábado mañana a las 3 de la tarde será el último partido de las vueltas regulares en la jornada número 18 a las 3 de la tarde jugarán todos los equipos los 10 de la liga y en este caso pues motagua jugará contra el victoria en un partido pues que motagua prácticamente tiene que depender de sí mismo para poder ser finalista directo en segundo lugar siguiendo a olimpia ya que si ganamos el día de mañana el victoria nosotros somos directo pasamos a semifinales y cerramos en casa el partido que nos toque con el otro que pase así que señores es muy importante ganar este partido porque recordemos que tenemos 29 puntos al igual que el maratón y maratón viene pues cerca de nosotros allí muy 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 cerca de hecho con los mismos puntos por diferencia de goles es que vamos encima de ellos así que tenemos que ganar el día de mañana para poder señores caer directamente a semifinales y tener quizá una semana de preparación para ese partido si no llegamos a ganar y gana el sin ganar victoria o empatamos y no y gana el maratón señores nos lanzan a la liguía y no queremos eso queremos pasar directamente porque también como les digo cerrar de local es muy importante así que vamos a hablar del partido señores un partido que va a ser muy importante sobre todo para motagua ya que el victoria no se juega absolutamente nada victoria está eliminado totalmente en último lugar de la tabla pero motagua si tiene que jugarse mucho señores los últimos resultados cómo llegan los equipos con los recordemos que en dos semanas que han pasado pues ya algunos no se acuerdan cómo han llegado los equipos motagua será local así que motagua sus últimos tres partidos pues le ganó a lo lanche un gol por cero después le ganamos a la upn cuatro goles por uno y perdimos con la real sociedad en ese vergonzoso partido tres goles por dos en el caso de el victoria señores perdió con con lobos perdió con vida el clásico y después empató en un buen resultado podríamos decir contra el génesis de comayagua los últimos tres enfrentamientos de ambos equipos pues en el caso de motagua el último el penúltimo fue el 28 de enero de este año quedamos dos goles por dos después señores el 12 de marzo de este año en la vuelta en la primera vuelta que perdón en la en el torneo clausura ganamos tres goles por uno y después en la primera vuelta ganamos 0 4 goles así que le metimos cuatro allá fue un partido que ausmendi se metió metió tres goles así que fue en un partido muy bueno de motagua en el cual pues prácticamente le pasamos por encima si vemos la tabla de posiciones señores cómo llegan los equipos pues motagua está en segundo lugar como les decía tiene más 12 goles por encima del maratón que más bien tienen menos uno solo el motagua y el olimpia son los únicos que son positivos en goles a favor en el caso del victoria lo podemos ver está en la posición número 10 está en el sótano eliminado totalmente no hay posibilidades que puede entrar a la liguía así que se quedó con 14 puntos nada más y con menos nueve goles en eso si es raro porque tienen menos tienen más goles en contra al lobos de upn que el mismo victoria así que así está la situación señores y bueno señores hablando de los jugadores más importantes que tienen vamos a hablar primeramente de alex y vega jugador muy importante que tiene en este caso del victoria alex y vega un jugador goleador un jugador que como sabemos es un jugador muy bueno y es un jugador que le da cosas importantes al victoria es el goleador de hecho es el goleador de del victoria y es un jugador que es muy muy importante es muy importante para para el victoria ya que es el jugador que mueve los hilos del centro del campo es el jugador que es pasador un pasador tiene llegada tiene gol tiene calidad a la hora de de rematar señores es el jugador que tiene mejor remate del victoria y no sólo el victoria sino de la liga nacional por eso lleva siete goles señores un jugador que está en tercer lugar de la tabla de goleadores por el por a por atrás de osmendi y jerry benson y él está en tercer lugar con siete goles así que muy importante lo del lo del lo del lo del victoria de y sobre todo de alex y vega y también fraylis lópez que es un jugador delantero del victoria también lleva cinco goles así que tampoco hay que confiarnos creo que en este caso el victoria es un equipo que si te descuidas pues te puede dar una sorpresa porque tiene jugadores de calidad así que hablando de alex y vega es un jugador muy importante para para el victoria para mí el mejor jugador y es su último partido en victoria porque supuestamente el otro torneo va para otro equipo así que hay que estar pilas nosotros ahí para capturar a este jugador en el caso pues también de motagua pues hablamos de agustín osmendi el delantero más determinante que tiene la liga nacional con 13 goles y ha sido un jugador muy importante para motagua gracias a él estamos arriba porque los goles de él valen mucho realmente 13 goles en esta liga por encima de jerry benson que tiene 11 creo que es muy importante tener al goleador como tenemos en este caso a agustín osmendi el pistolero ha sido un jugador importante lo es y será siempre para motagua mientras esté aquí así que hay que cuidarlo hay que pasarle muchos pases y que sea más más determinante en el área como siempre hemos querido hablando de los entrenadores señores pues hablemos primeramente de la tota medina la tota medina lastimosamente tiene al victoria en último lugar el victoria está bastante bastante mal está pues como pueden ver creo que está en la posición número 10 con 14 puntos nada más y creímos de que se iba a levantar porque en la segunda vuelta tuvo como un cierto levantón los primeros tres partidos le fue mejor de la segunda vuelta pero después el equipo se cayó y no ha vuelto a levantar cabeza el victoria no sé si va a seguir la tota medina en victoria porque creo que esta temporada ha sido muy mala estar en último lugar de la tabla en la posición número 10 y el victoria invirtió porque tiene a gaspar triberio tiene a diego rodríguez jugadores importantes el victoria alexi vega el mismo frelis lópez y entonces tampoco es que tiene un mal equipo igual marlon licona que es un préstamo del motagua está en victoria pero lastimosamente el equipo no se levantó y el equipo pues está en último lugar así que la tota medina no le ha ido nada bien aún aún así creo que el victoria es un equipo goleador porque tiene 20 goles a favor y 29 en contra así que mucho cuidado vuelvo a repetir con jugadores como alexi vega y frelis lópez así que señores así está la situación de la hernán la tota medina y hablando de viguevan y señores pues creo que tuvo un levantón en la segunda vuelta creo que motagua mejoró en la segunda vuelta de hecho los puntos que motagua tiene es porque lo recuperó en la segunda vuelta porque en la primera vuelta motagua no le había ido bien en las primeras jornadas de hecho recordemos que él llegó en la jornada número 4 al motagua en ese partido contra potros de olancho y ha sido muy irregular el motagua con con viguevan y esperamos realmente que motagua pues pueda ser un equipo más contundente necesitamos esa contundencia del 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 equipo y viguevan y pues todavía no ha encontrado de hecho no ha encontrado un once ideal creo que han habido críticas porque pone jugadores de que no están en su mejor nivel y los que están dando otro nivel como por ejemplo vega que está a nivel buen nivel en la selección no lo pone a jugar no es titular entonces esas son las cosas que la gente reclama y que no le gustan entonces pero creo que vamos a ver en estas dos semanas del parón de selecciones que él dice que siempre necesita ese tiempo para trabajar cosas específicas con los jugadores estuvimos viendo que estuvieron trabajando en la definición muchos vídeos en los cuales se miraba que estaban probando muchos goles de ausmendi y estaban haciendo jugadas a balón parado en fin motagua se estaba preparado es preparando perdón y esperemos que así sea en este partido contra victoria que esperamos de motagua mañana pues motagua necesitamos y lastimosamente lo siento por la tota pero motagua tendría que pasarle por encima el victoria mañana sin contemplaciones victoria no se juega nada aunque le ganemos aunque no ganen ellos no se juegan nada si no ganan nos harían la maldad así que mañana motagua tiene que pasarle por encima así de sencillo y de hecho tendría que ser por goleada prácticamente así que si vemos un equipo flojo realmente mañana motagua tiene que salir agresivo con ese 442 con dos delanteros que siempre creo que va a ser campana y ausmendi en la defensa pues vamos a ver si se será titular marcelo santos o va a jugar pereira con carlos meléndez pues vamos a ver en el caso de vega pues creo que no no va a jugar porque tenía una lesión en el hombro así que señores así está la situación y lo que más queremos es ver otra cara de motagua esperamos que motagua pueda ganar y acompañemos al ciclón azul en el estadio el día de mañana a las 3 de la tarde como siempre les pregunto a ustedes qué opinan de la jornada creen que motagua va a ganar motagua será segundo de la liga pues como siempre leo sus comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video